Vamos a ver los diferentes personajes que aparecen en el cuadro de las Meninas de Velázquez. Empezamos por el centro de la composición, donde podemos ver aquí a la infanta Margarita, la hija del rey Felipe IV y de la reina Mariana de Austria. Esta chica se casó con el emperador Leopoldo I de Augsburgo, cuando fue un poquito mayor. A derecha e izquierda de la infanta se encuentran las Meninas, que serían estos personajes que aparecen aquí. A la izquierda se encuentra Isabel de Velasco y a la derecha María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Ellas la función que tienen es estar pendiente de satisfecer los deseos de la infanta. También acompañan al grupo dos bufones, que serían Mari Bárbola y Nicolásito Pertusato. Estos dos enanos vivían en la corte y como vemos el niño se encuentra jugando con un perro que adorna la composición o el cuadro. Detrás de las Meninas aparece Marcela de Ulloa, que sería la encargada de vigilar a las doncellas que acompañan a la infanta, y también Diego Ruiz de Arjona, que sería este personaje. Al fondo del cuadro tendríamos al aposentador o al camarero del palacio, que se llama José Nieto Velázquez. Su función, entre otras, era la de abrir y cerrar las estancias del palacio. A la izquierda tenemos a Diego Velázquez, que como vemos aparece pintando un cuadro, con su paleta en la mano y su pincel, pero al mismo tiempo que es pintor también nos indica que es un noble, porque lleva una cruz de la Orden de Santiago en el pecho, tatuada en la ropa del pecho. Y por último, los dos personajes que aparecerían en el espejo serían los reyes, que quizás llegan a la habitación en ese momento. El rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria. Decimos que llegan a la habitación, aunque no sabemos realmente si es un espejo o bien es un cuadro, que lo que hace simplemente es representar a los reyes.